Me llamo Manuel Serrano, soy investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Llevo aquí trabajando cinco años. Antes he trabajado de muchos años en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Soy biólogo de formación y llevo unos 25 años investigando temas de biología celular en relación al cáncer y al envejecimiento. Ahora estoy más centrado en el envejecimiento. Yo me inicié en la investigación cuando terminé la carrera. Empecé a hacer la tesis doctoral en el laboratorio de Margarita Salas. Es una investigadora muy reconocida en España. Ya falleció, lamentablemente. Y su laboratorio era pionero en el uso de técnicas de biología molecular. Y eso me atraía mucho en ese momento. Era lo que estaba más puntero. Y allí hice la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid. Y después de hacer la tesis doctoral con ella, que adquirí una formación estupenda, tuve la ocasión de irme a Estados Unidos a trabajar en otro tema que estaba muy candente en ese momento, que era el estudio de la maquinaria de la proliferación celular, de cómo se dividen las células. Y allí estuve cuatro años en el laboratorio Colespring Harbor, se llama, cerca de Nueva York. Y luego ya después de allí, volví a España y ahí inicié mi propio grupo de investigación. Mi día a día consiste en... Dedico mucho tiempo a contestar correos electrónicos. Eso me lleva, que diría, a la mitad de mi tiempo. Luego intento dedicar la mayor parte de tiempo a reunirme con las personas de mi equipo. Somos un equipo de unas 15 personas. Y pues me voy reuniendo. Un día me reúno con dos, otro día con uno. En fin, según la dinámica por la que se van generando datos, cada uno de estos miembros del equipo son personas que hacen su trabajo experimental. Y bueno, con el tiempo van obteniendo datos y hay que mirarlos, interpretarlos, discutirlos. Y ahí se también dedico mucho tiempo. Eso me gusta mucho. Eso es un trabajo que me resulta satisfactorio. Y luego se dedica también, todo el tiempo restante, lo dedico a escribir trabajos de investigación. Hace falta todos esos datos ponerlos en trabajos, escribirlos. Y eso lleva mucho tiempo porque hay que escribirlos, revisarlos, te los critican, hay que volver a enviarlos. En fin, un largo proceso. Bueno, este fue un trabajo que publicamos en el año 2013. Un grupo de cinco investigadores. Dos de ellos trabajan en España, Carlos López Otín y María Blasco. Y yo mismo. Y en este trabajo, pues lo que intentamos fue juntar dentro de un solo trabajo distintos áreas de investigación sobre el envejecimiento. Porque veíamos que esto es normal que pase. Los temas de investigación se especializan tanto que acaban fragmentándose. Y hay campos que acaban por no interaccionar mucho con otros temas. Cada uno se enfoca en un tema y acaba un poco fragmentado. Entonces intentamos ponerlo todo junto. Lo cual, pues, teníamos que pagar el precio de ser superficiales. No se puede profundizar al fondo con todo. Pero lo que hicimos fue identificar nueve temas que considerábamos que cubrían casi toda la investigación sobre el envejecimiento. Y estos nueve temas es lo que llamamos las nueve características del envejecimiento. Y este trabajo, pues, estaba pensado para que los que no trabajan en envejecimiento pudieran tener una entrada en el campo y tener una visión global. Es un trabajo que tuvo mucho éxito. Ahora se van a cumplir diez años. El próximo año se cumplirán diez años y estamos preparando, ya está escrito, está ahora en estos procesos de revisión, hemos escrito una versión actualizada donde hemos añadido algunas características más del envejecimiento y se han actualizado las otras. Bueno, la célula es la unidad funcional del organismo. Nuestro organismo está organizado a muy distintos niveles y hay un nivel molecular, hay un nivel celular y hay un nivel del tejido. Pero se piensa que, bueno, que casi todo está ocurriendo a nivel celular. Se piensa que ese es el nivel más importante. La célula integra los daños moleculares que ocurren en la célula y la célula se comunica con otras células de modo que el daño que ocurre a un nivel se va transmitiendo a niveles más complejos. Sí, hay distintos niveles de complejidad y se piensa que la célula es el nivel sobre el que es más fácil actuar y sobre el que se puede avanzar más. En el envejecimiento hay una definición, digamos, hay una definición general que es una situación de riesgo por una pérdida global de las funciones. Se pierde funcionalidad y eso nos pone en situación de riesgo para desarrollar enfermedades. Esto es la clave de la motivación para investigar sobre el envejecimiento. Es el principal factor de riesgo. Muchas veces se habla de... Cuando una persona tiene una enfermedad siempre pregunta ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me ha salido esto? Y si hago... Si no fumo, si me alimento bien, etcétera, ¿por qué tengo esto? Y se buscan explicaciones. A veces se dice bueno, es la herencia genética. Sí, la herencia genética tiene una influencia pero tendemos a magnificarla. Es una pequeña influencia. Lo que más influye es la edad que tenemos. La edad que tenemos es lo fundamental. Y sin embargo, este factor de riesgo es el que menos se entiende, el que menos se comprende. ¿Qué ocurre entre una persona cuando tiene veintipocos años y una persona cuando tiene setenta es la misma genética, a lo mejor son los mismos hábitos de vida que ha pasado en ese transcurso del tiempo que ha cambiado? Y entender eso pensamos que nos va a permitir entender poder actuar sobre enfermedades, sobre muchas enfermedades. Bueno, la mayor parte de las enfermedades que se tienen a edades avanzadas son enfermedades crónicas y degenerativas. El fallo renal crónico. Esto es una de esas enfermedades. La esteatosis hepática. También fallo en el hígado. La fibrosis pulmonar. La aterosclerosis. Es un fallo global o una pérdida de función global de todo el sistema vascular. Todo este tipo de enfermedades que son crónicas en el sentido de que van avanzando poco a poco y degenerativas porque los tejidos o estos órganos van degenerando hasta que llega a un punto en que se pierde por completo la función y entonces pasan a ser muy graves. Sí, se puede decir lo que pasa es que también se puede ir a un nivel subcelular y las células se dañan porque las moléculas que forman la célula se van dañando también. Aquí hay distintos niveles. Hay un nivel molecular y hay un nivel celular. Y es importante entenderlos todos. El nivel molecular y el nivel celular. Estos indicadores del envejecimiento a nivel molecular hay uno muy importante que es el daño que ocurre los daños que se van acumulando en el ADN. Ahí hay distintos tipos de daños que se van acumulando. El ADN se considera esto son hay muchas suposiciones en todo esto pero se considera como el cerebro de la célula y por eso se considera que los daños en el ADN son más importantes. Pero todas estas cosas siempre hay debate. No hay que tomarlo entonces en el ADN hay roturas hay modificaciones químicas los telómeros que son los extremos del ADN se van acortando y luego también hay modificaciones en el ADN que se llaman en proteínas que se unen al ADN. Todo este conjunto de alteraciones en el ADN son importantes se piensa que son importantes para el envejecimiento. Hay otro componente celular importante que son las proteínas que ya no están están en el núcleo y en el citoplasma y ahí también se produce un proceso que es los agregados proteicos. Cuando las células se envejecen no reciclan las proteínas con la misma eficiencia que cuando son jóvenes y este reciclado es muy importante porque evita que se acumulen agregados de proteínas hay un agregado muy famoso que se llama el beta-amiloide que es el que se acumula este agregado en la enfermedad de Alzheimer. También es debatible hasta qué punto es causa o es efecto pero lo que es cierto es que a medida que las células se envejecen acumulan estos agregados proteicos y son una causa de pérdida de función en las células. Esto es a nivel molecular. A nivel celular las células pierden progresivamente la capacidad de adaptarse a los nutrientes. La nutrición también es muy importante. Las células están siempre expuestas a nutrientes y tienen que ser capaces de ajustarse al nivel de nutrientes que hay. Tanto un exceso como un defecto puede ser malo. Y estas rutas bioquímicas para adaptarse van perdiendo su flexibilidad por así decir. Esta adaptación de las células se va perdiendo se van haciendo más rígidas por así decir. No se adaptan y al no adaptarse bien se acumulan también daños en las células. Por ejemplo acumular demasiados ácidos grasos. Esto puede ser un problema. Acumular demasiado puede ser un problema y esto pasa con el envejecimiento. Y luego hay otro nivel superior al de la célula que es la comunicación entre células. Las células se tienen que comunicar se tienen que decir unas a otras cómo están estoy bien estoy mal se tienen que decir yo me encargo de esto y tú te encargas del otro estoy simplificando y entonces si esa comunicación que se realiza a través de factores que se secretan se envían señales si esta comunicación empieza a hacerse defectuosa pues también las células empiezan a perder perder su noción de lo que deben hacer y lo que no deben hacer y todo esto va ocurriendo con el envejecimiento. Vale en ese trabajo organizasteis las causas en tres niveles molecular celular y de comunicación célula-célula tisular Vale pues lo que había entendido eran las causas luego que se activan unos procesos para adaptarse para repararlos es a lo que me refería con esta adaptación de las células las células son capaces de reparar o de adaptarse y esto es lo que va fallando con el envejecimiento. Vale lo has mencionado un poco antes pero este trabajo no hace un poco con la idea de integrar ese conocimiento que está fragmentado desde que habéis publicado ese trabajo ¿hay más conexión entre estas áreas? Pues yo creo que sí no me quiero atribuir el mérito a nosotros por supuesto creo que ha habido una conciencia por parte de muchos investigadores de que el envejecimiento tiene muchos aspectos de que no hay unos más importantes que otros de que todos son válidos nadie sabe dónde está la varita mágica para tener un gran efecto en el envejecimiento y yo creo que ha habido muchos más trabajos posteriormente en los que se ha discutido sobre estas causas del envejecimiento para decir que es sano es algo bueno para criticarnos para decir esto esto bien pero esto esto se puede cambiar y todo este debate es muy útil es muy útil porque va haciendo que se vaya afinando mejor esta visión integrada del envejecimiento nosotros nos centramos en dos áreas hay una que se llama la senescencia celular y hay otro que es la reprogramación celular una cosa que es un concepto que es interesante es la idea de que no todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo grado de envejecimiento tenemos células que se llaman células madre o progenitoras que se supone que son más jóvenes digo muchas veces se supone porque no todo está bien demostrado se supone que son más jóvenes se supone que las descendientes de estas células progenitoras son más viejas pero también parece que no todo en nuestro organismo envejece de manera sincronizada hay células más envejecidas células menos envejecidas y poder medir esto a nivel de una célula es uno de los desafíos que hay ahora hay ya indicios de que se puede pero bueno esto es un campo que está emergente y que va a avanzar mucho en los próximos años sin ninguna duda con todo esto es para ir al concepto de los indicadores celulares del envejecimiento y se distinguen quiero distinguir dos cosas a veces las palabras son un poco equivocas nosotros distinguimos entre una célula joven funcional y una célula que va envejeciendo pero que sigue siendo funcional no tanto pero es funcional es como poniendo un símil con un coche pues es un coche nuevo y un coche viejo los dos funcionan pero el viejo ya no es todo no acelera tanto no frena igual de bien hace ruido en fin pero sigue funcionando esto es algo que se quiere entender y en lo que se trabaja y luego hay otro nivel que es cuando las células han llegado a tanto acumulación de daños que el coche ha dejado de funcionar ya no funciona y estas células que ya no funcionan se las llama células senescentes es un grado de envejecimiento extremo hay personas hay algunas veces que se les llama células zombie son células que deberían de haberse eliminado deberían de estar muertas pero están vivas están vivas son coches que no funcionan y que están ahí fastidiando la acumulación de estas células senescentes hoy día se sabe que es un factor muy importante en el envejecimiento para dar una idea una persona de 70 80 años en algunos tejidos puede tener un 5% de sus células que sean senescentes esto a lo mejor no parece demasiado pero funcionalmente es mucho porque estas células senescentes estas células zombie están enviando señales que confunden mucho a todas las demás envían señales de alarma que perturban no solamente ellas mismas sino a todas las que están a su alrededor antes he mencionado que es muy importante el nivel de comunicación célula a célula pues claro si hay estas células senescentes estas células zombie que están enviando señales de alarma están alterando la comunicación célula a célula de muchas más y ese 5% tiene un impacto importante este es un campo muy avanzado terapéuticamente el campo de las células senescentes ¿por qué? porque hace como 7 años aproximadamente se empezaron a descubrir fármacos experimentales me gusta matizar la palabra de que no son fármacos aprobados son fármacos experimentales que matan a estas células senescentes es una manera de eliminar estos coches estropeados que no funcionan para nada estas células zombie matarlas y esto cuando se utilizan estos fármacos experimentales en animales tienen unos efectos terapéuticos fantásticos muy buenos muy sorprendentemente buenos para muchas enfermedades de estas que mencioné antes enfermedades degenerativas como la aterosclerosis también con el Parkinson con el Alzheimer en el hígado riñón pulmón todos estos órganos importantes tienen efectos terapéuticos importantes en los animales envejecidos estos fármacos que matan células senescentes están ya en ensayos clínicos es decir se están probando en pacientes en pacientes que tienen estas enfermedades quiero matizar que la mayor parte de la investigación sobre el envejecimiento se hace con la esperanza de tener fármacos para tratar enfermedades concretas no se piensa de manera realista en tratar a personas de edad avanzada sanas eso no está en el horizonte cercano se quieren tratar enfermedades personas que tengan Alzheimer pues se les puede tratar con estos fármacos que matan a estas células a ver si tienen un efecto beneficioso estos ensayos clínicos están ahora mismo en marcha hay 15 ensayos clínicos algunos han dado resultados negativos pero algunos han dado resultados positivos en el caso de la degeneración macular un problema que se degenera la retina un problema muy típico de personas de edad avanzada ahí se han visto resultados positivos estos resultados positivos no quiere decir que estén aprobados estos fármacos porque la aprobación de fármacos es un largo proceso donde hay que demostrar seguridad eficacia y eficacia superior a lo que ya existe entonces en ese proceso se está yo soy optimista de que dentro de pocos años muy pocos años habrá fármacos aprobados para tratar estas enfermedades y otros no se habrán aprobado esto es un siempre hay un proceso en el que algunos no funciona y otros sí es un proceso también de aprendizaje los médicos que tratan estas enfermedades pues van aprendiendo a utilizar estos fármacos y a hacer observaciones ah pues mira aquí ha funcionado pues esto se puede mejorar esto no funciona esto nos olvidamos así que de la investigación sobre el envejecimiento aquella que está más avanzada en términos de su traslación a los pacientes es la de matar a las células senescentes y se está utilizando para enfermedades concretas hay una cosa que no he acabado de entender aquí que es si las células senescentes se activan como mecanismo reparador si como es que luego nosotros queremos eliminarlo esta es una pregunta excelente muy buena pregunta esto esto ha sido motivo de muchos debates esta pregunta científicos a veces porque no explicamos bien las cosas la visión que hay a día de hoy es que las células senescentes se generan en todos los organismos jóvenes y viejos como señal de alarma como señal de intentar reparar lo que pasa es que la senescencia celular tiene que ir acompañada de un proceso de eliminación de estas células y se sabe que eso lo hace el sistema inmune el sistema inmune son todas estas células que tenemos de vigilancia que detectan virus bacterias y también detectan a estas células senescentes estas células zombies y las matan así que nosotros ya tenemos un mecanismo natural de eliminar a estas células el problema ocurre a medida que envejecemos a medida que envejecemos todo va perdiendo eficacia y el sistema inmune también pierde eficacia no solamente en matar una infección bacteriana una infección viral sino también pierde eficacia en matar a estas células zombies así que al final el problema parece estar en el sistema inmune el sistema inmune deja de funcionar correctamente y con estas terapias para matar células senescentes lo que se está intentando es hacer una especie de cortocircuito al sistema inmune como nuestro sistema inmune no funciona correctamente bueno pues vamos a matarlas directamente con fármacos esta pregunta de por qué no funciona correctamente el sistema inmune a medida que envejecemos diría que es una de las preguntas más candentes e interesantes que hay en la investigación hoy día si pudierais si vais a los congresos sobre envejecimiento este es uno de los grandes temas nosotros trabajamos en eso también en entenderlo hay muchos laboratorios trabajando en esto en intentar entenderlo hay pistas hay datos y bueno ya no hay todavía nada que sea espectacular pero bueno esto es cuestión de muchos grupos de investigación trabajando en esto y seguro que se irá encontrando las claves por un lado he dicho que de todos los indicadores del envejecimiento el de las células inescentes es el que más avanzado está porque ya está en ensayos clínicos con pacientes ya se están se está experimentando con pacientes hay otros temas en los que no se ha avanzado tanto en cuanto a llevarlo a la práctica médica porque hay dificultades hay bueno porque no es fácil encontrar fármacos y todo esto hay uno de ellos uno de estos campos que es el de la reprogramación celular que está todavía muy lejos de tener aplicaciones en pacientes o en personas porque no hay fármacos para hacerlo se están buscando pero no los hay es un tema muy experimental todavía y consiste en introducir unos genes en las células la reprogramación celular consiste en introducir unos genes que son capaces de modificar el ADN de tal manera que ese envejecimiento que ocurre en el ADN es capaz de revertirlo y rejuvenecer este proceso de reprogramación rejuvenece el ADN y al rejuvenecer el ADN se rejuvenece la célula se rejuvenece muchos claro estás rejuveneciendo un nivel muy importante del daño y ese se transmite esos beneficios se transmiten a todo esto de la reprogramación celular ha suscitado mucho interés porque es la primera vez que se puede rejuvenecer el ADN y además se puede hacer de una manera bastante asequible experimentalmente puedes tener células envejecidas en el laboratorio se les introducen estos genes y en cuestión de 7 días 10 días se han rejuvenecido hay muchas cosas que no se entienden no se entiende porque ocurre se está estudiando en detalle todo lo que se puede estudiar se está estudiando todavía falta entenderlo realmente no hay una comprensión exacta de por qué esto ocurre si fuéramos capaces que lo seremos de entenderlo pues se podrían buscar aproximaciones farmacológicas ese es el objetivo para que con fármacos se pueda hacer este rejuvenecimiento del ADN todavía no se ha llegado ahí este rejuvenecimiento se hace introduciendo genes y esto de introducir genes a las células no es algo realista o fácil de hacer en personas no quiero decir que sea imposible porque hay algunas aproximaciones y hay grupos que trabajan en introducir estos genes en personas pero es muy complicado y muy arriesgado la inflamación es perjudicial la inflamación está pensada para ser beneficiosa es una señal de alarma al sistema inmune volvemos otra vez al sistema inmune la inflamación avisa al sistema inmune para que el sistema inmune repare elimine el daño y se repare el tejido el problema de la inflamación es cuando pasa a ser crónica cuando no se resuelve estas son las palabras que utilizamos lo ideal es que cuando uno tiene una infección por un virus o por una bacteria haya un proceso de inflamación y se vence al invasor y luego esa inflamación disminuye el problema está cuando hay esta inflamación la bacteria o el virus ha sido eliminado pero la inflamación continúa entonces es cuando la inflamación pasa a ser un problema son estas señales de alarma que no se consiguen apagar una buena señal de alarma tiene que funcionar cuando está el problema pero una vez que el problema se ha solucionado la alarma debería de desaparecer y aquí volvemos otra vez al sistema inmune el sistema inmune de alguna manera se descontrola y permanece con estas señales de alarma de manera permanente y eso pasa a ser un problema esto es complicado la senestencia celular es una respuesta al daño celular y una de las cosas que más uno de los procesos que más dañan a las células son los procesos oncológicos cuando una célula empieza a convertirse en cancerosa la cantidad de daños que acumula es enorme enorme y afortunadamente la senestencia celular es capaz de activarse y parar a esa célula que estaba empezando a ser un cáncer de modo que la senestencia celular de manera intrínseca es capaz de bloquear el comienzo de un cáncer es muy importante como un protector antitumoral las terapias que se hacen para matar células senescentes no impiden que haya senesencia celular la senesencia ocurre y luego si no se elimina por el sistema inmune tú lo eliminas con un fármaco pero la senesencia ha ocurrido o sea que en ningún momento se piensa en bloquear que haya senesencia celular que haya senesencia celular es muy bueno porque nos protege del cáncer es uno de los mejores mecanismos que tenemos de protección del cáncer así que la senesencia celular es buena per se para protegernos del cáncer lo que es malo es que esas células senescentes no se eliminen si el sistema inmune no las elimina hay que eliminarlas o conviene eliminarlas de manera farmacológica estas células senescentes que no se eliminan estas células zombie que están enviando señales de alarma muchas veces estas señales de alarma como la inflamación son aprovechadas por células cancerosas que ya preexistían son aprovechadas para crecer más por eso la acumulación de células senescentes es un factor de riesgo también para que el cáncer emerja si hay células cancerosas en las que la senescencia no las ha bloqueado esas células se van a beneficiar de todo el ambiente inflamatorio esta es otra pregunta de alto nivel bueno pero intento contestarte si a veces me preguntan por qué la biología se confunde o sea por qué tenemos estos fallos de diseño uno podría decir esto aquí hay un fallo en realidad no tenemos un fallo de diseño hay que pensar en términos evolutivos hay que pensar en el homo erectus en el homo sapiens en atapuerca vamos a pensar en eso en esa situación en la naturaleza salvaje salvaje no hay antibióticos no hay comida no hay nada no hay nada en esas condiciones envejecer es algo raro el envejecimiento es algo que no es frecuente en la naturaleza es frecuente en nuestra sociedad donde estamos protegidos afortunadamente es frecuente en los zoológicos donde los animales están protegidos pero en la vida salvaje no hay individuos envejecidos porque en cuanto empiezas a envejecer y algo empieza a fallar te partes un brazo y se acabó todo o pierdes buena visión y ya no puedes cazar y se acabó o sea que el envejecimiento no es un fallo de diseño es que en la naturaleza no se llega a viejo generalmente y la selección natural lo que se asegura es de que los individuos se reproduzcan y tengan éxito en su reproducción esto es lo que lo que les importa si te has reproducido y tus crías han sobrevivido y han llegado a la madurez bueno a partir de ese momento tú ya bueno pues te partirás un brazo no verás bien tendrás una infección y adiós la evolución y la selección natural nunca se han preocupado de tener individuos viejos que sean sanos porque porque es que no primero porque no se van a reproducir no cuentan para la evolución esto es lo que se llama que el envejecimiento es una zona de sombra para la selección natural la selección natural opera sobre individuos jóvenes para que seamos jóvenes nos reproduzcamos y nuestras crías progresen es decir el homo sapiens salvaje se estima que vivía unos 30 años bueno es que con 30 años no tenemos ninguna enfermedad o sea las personas en general hasta los 30 años no tienen aterosclerosis no tienen fibrosis todo va bien y no hay estos problemas de que el sistema inmune no funciona del todo correctamente es que es así no es que haya perdido el interés en el cáncer de hecho seguimos trabajando un poco en cáncer pero desde el punto de vista científico me ha parecido más atractivo es más enigmático el envejecimiento que el cáncer con esto no quiero dar a entender que alguna vez me he metido en problemas con esto no quiero dar a entender que se conozca todo sobre el cáncer hay muchas preguntas sobre el cáncer y queda todavía mucho por avanzar sobre el cáncer pero me da la impresión de que sobre el envejecimiento más todavía entonces pensé que ahí podía aportar más me resultó más desafiante desde el punto de vista científico estudiar el envejecimiento que el cáncer y eso ocurrió cuando es una teoría mía cuando en un experimento ves que las células cáncerígenas inducen senescencia sí esto empezó esto empezó en parte así cuando empezamos a ver que el gen P16 que es un gen que nos protege del cáncer y cuando empezamos a estudiar por qué nos protegía del cáncer vimos que nos protegía porque inducía senescencia celular y esto empezó a suscitar estas preguntas que me has formulado sobre bueno pero la senescencia celular es mala bueno y nos dimos cuenta de que no era mala lo que era malo era no eliminar la senescencia al cabo del tiempo y también estudiando este gen P16 empezamos a ver que en animales empezamos a ver que este gen protegía del cáncer pero luego nos preguntamos ¿protege de aterosclerosis? ah también protege de aterosclerosis ¿protege de fibrosis? ah también empezábamos a ver distintas enfermedades y dijimos bueno este gen protege de todo y así es como nos dimos cuenta de que es que era un gen que lo que hacía era protegernos del daño protege del daño celular y el gen claro el gen no sabe si ese daño luego te va a producir una enfermedad o otra el gen piensa hay un daño y hay que pararlo y así es como empezamos a interesarnos en el envejecimiento como otra faceta más de los daños celulares los daños celulares pueden dar lugar al cáncer pueden dar lugar al envejecimiento y a muchas enfermedades envejecer es natural es natural lo que pasa es que es algo que no ocurre con frecuencia en la naturaleza en la naturaleza salvaje es difícil encontrar un león viejo o un ciervo viejo es raro pero bueno vamos a asumir que es algo natural lo mismo que la adolescencia es algo natural o lo mismo que un embarazo es algo natural pero son situaciones de riesgo el envejecimiento es una situación de riesgo y eso no quiere decir que sobre las situaciones de riesgo no se pueda intervenir médicamente y está el caso paradigmático del embarazo un embarazo no es una enfermedad nadie diría que una mujer embarazada está enferma pero está en una situación de riesgo y como está en una situación de riesgo se vigila se medica se le dan suplementos etcétera etcétera para que para que todo salga lo mejor posible el envejecimiento también es una situación de riesgo y yo no veo o sea el objetivo de muchas de estas investigaciones es poder intervenir sobre esa situación de riesgo para reducirla lo más posible y que no dé lugar a enfermedades o sea que se mantenga el estado saludable lo más el mayor tiempo posible toda la medicina está enfocada a mejorar la salud y esto estudiar el envejecimiento es estudiar otra manera de aproximarse a eso no se quiere hacer nada muy radical ni diferente es lo mismo que se ha hecho siempre bueno también esto es otra pregunta habitual el objetivo de toda la investigación médica en general no solamente del envejecimiento es prolongar la salud eso es nadie tiene como objetivo mantenerse vivo en un estado de de debilidad o de de incapacidad nadie quiere eso de hecho toda la investigación que se hace sobre el envejecimiento en animales cuando se consigue alargar la longevidad de los ratones por ejemplo no es a costa de que vivan más tiempo viejos es a costa de que viven más tiempo sanos nunca esto de estar enfermo y vivo durante mucho tiempo esto no ocurre no ocurre ni es el objetivo de nadie la ciencia ha alargado la vida y ha alargado concretamente el periodo de salud no a veces a veces tenemos esta idea que yo creo que está distorsionada de una persona muy mayor llena de tubos y que se la mantiene viva y todo esto y alguien dice bueno pero para qué quieres estar vivo así no nos confundamos así se está poco tiempo vivo o sea cuando una persona está muy mal por muchos tubos aparatos y cosas lamentablemente pues morirá en cuestión de unos meses nadie está así en general años y años no la medicina el impacto que ha tenido es en mantenernos más jóvenes de hecho hay medidas sobre sobre cómo de envejecido se está o no se está que indican que hoy día se envejece más tarde que hace 50 años y yo creo que si todos pensamos en nuestros abuelos podremos darnos cuenta de que una persona de 70 años hoy día no tiene que ver en general con una de 70 hace 50 o 80 años no tiene que ver sin duda sin duda la dificultan porque lanzan mensajes con los que la mayoría de los investigadores no nos identificamos digo la mayoría habrá excepciones la mayor parte de los investigadores que estudiamos en envejecimiento queremos entender por qué ocurren las enfermedades yo pongo también el ejemplo de la inflamación que ha salido varias veces ha habido muchos investigadores que han dedicado sus carreras científicas a estudiar la inflamación y estudiaban la inflamación porque eso va a repercutir en muchas enfermedades estudiar el envejecimiento nos puede abrir oportunidades terapéuticas para tratar muchas enfermedades lo mismo que la inflamación los antiinflamatorios han tenido un impacto importante en muchas enfermedades que a lo mejor no las curan que a lo mejor no son pero tienen un efecto terapéutico se vive mejor y se mantiene la salud mejor con antiinflamatorios cuando una persona tiene problemas que sin ellos y bueno pues la investigación sobre el envejecimiento puede producir este tipo de fármacos que reduzcan enlentezcan la progresión de enfermedades graves esto es en lo que investigamos y el objetivo que tenemos la mayoría de los investigadores y la mayoría de la industria farmacéutica que hay en torno al envejecimiento es con este objetivo no es con el objetivo de tratar a personas sanas esto de tratar personas sanas es muy complicado está no está al alcance a tiempo en breve esto no va a ocurrir en pocos años y a la hora de transmitir vuestro vuestro mensaje si os provoca confusión que mediáticamente sea más poderoso el otro mensaje si claro claro es un mensaje que tenemos que contrarrestar haciendo entrevistas como esta y bueno bueno luego ya también depende un poco de del receptor de lo que esté dispuesto a veces hay personas que no quieren escuchar quieren escuchar un determinado mensaje y se quedan con eso bueno yo intento en lo que puedo transmitir cuál es mi motivación para estudiar el envejecimiento y bueno y tengo que estar siempre contestando a estas preguntas de y por qué quiero vivir por qué quiero que se viva 150 años no es el objetivo como me imagino una sociedad de personas inmortales no tampoco todo esto está fuera de mi de mi de mi mundo no no pienso sobre ello no trabajo con esa motivación para nada y no creo que vaya a ocurrir en muchos 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 años si muchas veces preguntan sobre sobre si el envejecimiento es irreversible esta es una pregunta una de las cosas que se ve que se está viendo es que la velocidad a la que se envejece es manipulable se puede alterar hay personas que envejecen más rápido y personas que envejecen más lento y esto hoy día se puede medir ha habido una pequeña revolución en nuestro mundo con la medida con los que se llaman relojes moleculares en los que en lugar de medir el tiempo pues puedes medir biológicamente cuánto se ha envejecido y se ve como las personas más o menos envejecemos todos a una misma velocidad hasta que se llega a los 50 por ahí y ahí hay personas que envejecen más rápido y hay personas que envejecen más lento y esto tiene que ver con los hábitos de vida hay una correlación entre cuántos vegetales hay en la dieta cuánto más más despacio se envejece fumar acelera el envejecimiento súper claro hacer ejercicio físico moderado disminuye el envejecimiento y más aún personas que tienen un envejecimiento de estos acelerados porque no han tenido buenos hábitos de vida si adquieren esos hábitos de vida se puede frenar o sea que no es que estés condenado a una velocidad de envejecimiento y no puedas hacer nada puedes hacer algo que puedas enlentecer la velocidad de envejecimiento no quiere decir que la puedas retrasar o parar por completo pero la puedes retrasar y vas a estar más sano durante más tiempo y esos hábitos que se conocen por estudios epidemiológicos en los que se ven correlaciones entre el envejecimiento y los hábitos de vida son estos que he dicho de una dieta que no sea hipercalórica y que sea rica en vegetales estas son las dos cosas que no haya un exceso de calorías y que haya vegetales el ejercicio físico moderado y y que es lo otro que he dicho bueno hay otro hay otro parámetro que se mide es más bien ya sociólogos psicólogos y es que las personas que tienen una vida más socialmente interactiva también viven envejecen más despacio y viven con mayor salud esto puede estar motivado también porque a lo mejor las personas que tienen un círculo social más rico pues se cuidan más salen más salen a pasear con los amigos o se cuidan bueno se cuidan en general más que una persona la soledad las personas solitarias a veces tienden a abandonarse y a descuidarse y entonces está relacionada una cosa con la otra estoy seguro esto ya está pasando no no hace no hace falta que haya habido investigación sobre el envejecimiento para que se haya retrasado para que se haya alargado el tiempo de juventud como mencionaba antes de que hoy la mayor parte de las personas con 70 años pues tienen una vida autónoma y tienen un estado de salud bastante aceptable una observación incontestable es que la longevidad media de todo el mundo aumenta y aumenta y aumenta se pensaba que este aumento ocurriría en los países menos desarrollados porque claro tienen una longevidad menor pero es que en los países desarrollados la longevidad sigue aumentando estamos por los 82 años y pronto se rellegará a los 85 y aunque hay algunos que piensan que esto tendrá un límite bueno no sé dónde estará ese límite no sé si llegaremos a tener una longevidad media de 90 no lo sé pero todo esto es a costa de alargar la salud de las personas también hay más conciencia de cuidarse de pues eso de los hábitos alimenticios de hacer ejercicio entonces la educación es importantísimo y la educación en estos hábitos saludables yo creo que es casi la misma a mí mi motivación comenzó cuando era estudiante del bachillerato siempre esto no tiene nada de original siempre hay un profesor que te inspira para ser una cosa o para ser la otra y yo tuve un profesor de biología Alberto de la Cruz que me enamoró me hizo enamorarme de la biología molecular me pareció fascinante pensar que dentro de nuestro cuerpo de nuestras células están todas estas pequeñas maquinitas que están haciendo cosas y que está todo es una especie de reloj de relojería y entender estas maquinitas y cómo funciona me pareció fascinante es una fascinación un poco de curiosidad iba a decir infantil o juvenil y es la misma que tengo ahora no ha cambiado hombre ahora me gusta más si le añado que esto puede tener un impacto y puede tener un beneficio pues fantástico eso me da una satisfacción mucho mayor ya no es solamente una satisfacción personal de mi curiosidad sino también que pueda tener un efecto mayor a la sociedad pero es la curiosidad la curiosidad de los niños si es que yo creo que por eso también hablando de la educación mantener o suscitar esa curiosidad que es natural natural en todos los niños me parece fundamental unos desarrollan esa curiosidad para unas cosas y otros para otra pero ahí es donde salen las vocaciones y las pasiones por hacer cosas nuevas y originales me encanta mi trabajo antes mencionabas que que hacía en el día a día pues cuando tengo las reuniones con las personas de mi equipo y me traen nuevos datos y muchas veces no los entendemos muchas veces no es lo que esperábamos todo esto me parece siempre una especie de puzzle o de 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 trabajo detectivesco de intentar desentrañarlo y cuando alguna vez conseguimos que todas las piezas encajen y decir ah ya sabemos por qué funciona esto pues es es el momento de satisfacción bueno a mí me gustaría que que la investigación que he hecho o que estoy haciendo sirva para añada un granito de arena a que haya beneficios en la sociedad eso me es lo que más me daría satisfacción sería una especie de justificación de mi carrera de decir bueno no solamente no solamente me he estado divirtiendo intelectualmente desentrañando enigmas sino que eso también ha tenido un efecto el descubrir el gen P16 es una de mis satisfacciones porque ese gen sirvió no me atribuyo el mérito al 100% para nada pero este gen fue un granito de arena importante para el desarrollo luego de fármacos que se están utilizando para el cáncer y bueno ahí tengo yo mi pequeño granito de arena y eso me da mucha satisfacción y si pudiera tener más granitos de arena como ese en lo que me queda de carrera pues sería fantástico nada yo he sido siempre muy afortunado como investigador no me puedo quejar he sido un privilegiado de la ciencia española a pesar de que la ciencia española tiene sus carencias que las tiene por supuesto pero hay un rango y yo he estado en el de los privilegiados yo a mí se me ha tratado muy bien estoy muy agradecido al sistema científico español porque siempre he tenido medios dinero personas que me apoyen que trabajen conmigo así que que si algo no hago es porque mi cabeza no me da el mensaje de optimismo es que el cáncer concretamente cada vez se trata con más éxito el éxito no es total no esto es como lo de la botella vacía medio vacía medio llena pero si uno mira para atrás qué perspectivas tenía un enfermo de cáncer hace 20 años en 20 años ha cambiado radicalmente son mucho mejores ahora eso lo quita para que haya algunos tipos de cáncer que se sigan resistiendo y en los que haya poco pocos avances terapéuticos pero hay muchos otros cánceres donde ha habido avances enormes y bueno y se seguirá y seguirán claro hace falta mucha investigación invertir dinero y esos avances van llegando van llegando poco a poco poco a poco yo yo me siento reconocido la mayor parte de los investigadores no nuestra motivación para trabajar en la investigación no es tener reconocimiento no es algo muy importante si se nos reconoce pues fantástico todos tenemos nuestra vanidad y nuestro ego y bueno pues fantástico pero no es la motivación principal nos gustaría que la labor de la comunidad científica y de la ciencia fuera más reconocida que se valorase que grandes problemas se han solucionado gracias a la investigación el COVID ha sido un gran ejemplo si no hubiera sido por la investigación en un año o dos años que o sea se ha tardado en tener una vacuna efectiva en un año más o menos esto es un récord esto es algo inimaginable y ha sido gracias a la investigación nada más esto me gustaría que no se olvidara que un gran problema ha sido resuelto por la investigación científica y todos los avances médicos se deben en parte a la investigación científica en el laboratorio y a la investigación clínica las dos cosas van de la mano los clínicos no pueden aplicar no pueden hacer su investigación clínica si previamente no ha habido una investigación básica las dos cosas van unidas una se alimenta de la otra creo que ese es el reconocimiento que nos gustaría que hubiera no individualmente a nosotros sino a la labor de la investigación científica y sobre todo que lo reconozcan los políticos y los que administran el dinero eso a veces no se ve no lo ven la investigación es lenta tarda en dar frutos y entonces pues esto no sincroniza con los tiempos que manejan los políticos bastante más a los jóvenes bueno yo me asombro y me fascino con algunos estudiantes de bachillerato cuando hablo con ellos el nivel que tienen aquí en el IRB en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona hay un programa para introducir en la investigación a estudiantes de bachillerato se llama Batch2Lab tiene un éxito enorme estos chicos vienen los sábados y los domingos aquí a trabajar a hacer pequeños trabajos de investigación y tienen un nivel impresionante a mí me fascina pero lo mismo que hay aquí hace poco he estado en Málaga en la universidad y tienen un programa parecido y también están haciendo sus trabajos estudiantes de bachillerato hay muchos de estos programas por toda España y hay muchos chicos y chicas súper motivados entonces pues que sigan que sigan es que es fundamental es la clave hay un problema que es un problema social global y es que se van perdiendo investigadoras a medida que se va ascendiendo en la escala de responsabilidad y de seniority a medida que se va aumentando se van perdiendo esto es un problema a nivel mundial no es un problema de España es un problema a nivel global no es solamente de la investigación pasa con yo creo que lamentablemente con casi todas las áreas profesionales y aquí entran en juego problemas relacionados con la conciliación familiar son problemas complicados no sé si hay una receta única tiene que haber medidas de como se dice de que contrabalancen hay una palabra que no me sale pero bueno que 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 hagan de contrapeso a a todas estas desventajas que tienen las mujeres a medida que sobre todo cuando se entra en el periodo de tener hijos ahí hay mucha muchas priorizan el cuidado o bueno o ponen en segundo plano el trabajo y los chicos no entonces hay un desbalance que hay que corregir y hay muchas medidas correctoras y todas me parece a mí me parecen bien que haya medidas correctoras para 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 corregir este desbalance que sea un desastre que sea quale